El robo entonces se habría producido en la firma Ormi Plus, ubicada en la avenida Córdoba de la ciudad de Plaza Huíncul, alrededor de las 11 de esta mañana. Allí, según relataron algunos testigos, habrían bajado a mano armada entre dos y tres delincuentes que se movilizaban en un vehículo Fiat, el Fiorache, y se produjo en el lugar un forcejeo con el propietario y el hijo. El propietario de Ormi Plus recibió un golpe en el rostro que le dejó una marca importante en la zona del pómulo y el ojo. De allí salieron los delincuentes perseguidos por un integrante de la firma en una Ford Ranger y transitaron este camino aproximadamente 150 metros con la Ranger apareada con el Fiat y golpeándolo hasta que se estrella contra ese poste el vehículo menor. Allí en el lugar, el dueño de la gente de la empresa, no el dueño, la gente de la empresa increpó con dureza al delincuente. Incluso hay quienes hablan de que se habría producido una herida, no se sabe, no está claro si es producto del choque o de algún tipo de arma que se habría esgrimido. Con el delincuente herido había quienes decían dejarlo, dejarlo que se dé sangre hasta que finalmente llegó policía y lo trasladó hasta el hospital local. Luego el auto tuvo, se prendió fuego. También esto está bajo investigación si fue intencional el incendio o se produjo también a partir del propio impacto del vehículo contra ese poste de luz. Bueno, las llamas consumieron totalmente el automóvil. No está claro si hay, o sea, al menos hay un detenido, aunque resta conocer si hay alguno más o los otros que acompañaban al asaltante lograron darse a la fuga. Toda la escena casi de película ocurrió en un trayecto de apenas 150 o 200 metros. No, no alcanza los 200 metros entre la base de la firma Ormi Plus y como se ve aproximadamente 150 metros.